David danzaba David danzaba delante de Jehová Y el arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos delante de Jehová Tendremos la victoria, tendremos la victoria sobre toda tempestad Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes malignas Venciendo toda tentación Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes malignas Venciendo toda tentación David danzaba David danzaba delante de Jehová Y el arca de la gloria le daba la victoria delante de Jehová Si tú y yo danzamos, si tú y yo danzamos delante de Jehová Tendremos la victoria, tendremos la victoria sobre toda tempestad Ahora danza Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes malignas Venciendo toda tentación Ahora danza, danza, danza Ahora danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo las fuentes malignas Venciendo toda tentación Venciendo las fuentes malignas